Para calmar el frío invernal de la sierra, formación del Real Madrid por tercer partido, seguido lo correa. Sin Llorente, lesionado ante el Bayern, que ya Martín Einstein nos contará, ha avanzado mucho en la salabor. Sotogrado, haber dirigido el que se jugó en el Metropolitano la temporada. Nos ponemos las pilas, arranca ya el partido que dará. La entrega de Benzema, la pelota que va a caer al área, ojo, el toque atrás de Depol. Ahora el ganador de la Copa, de la última Copa que ganó el Atlético de Madrid. Y ya hemos visto el nerviosismo que hay entre los dos equipos, evidentemente sabe. Lisma la maneje, se va asomando Angelito Correa, muy larga la de Kroos. Modric de Kroos, vamos a ver esta con Militao. Mira cómo se viene, Militao por el costado. Coque, ha sido un mejor Morata, se está asomando Reynildo también. Con Lemar, hay espacio para que Molina levante el centro. Hay buen centro, estaba hermoso. Se Benzema, el balón que va para Karim, la pelota por dentro. Vinny está, le rebotó larga la boncha. Quejaba Reynildo, la va a sacar el Aleti. Lateral para el Real Madrid, le rebotó la pelota el Bigercía. Sí, buena jugada del Real Madrid nuevamente en esa transición rápida. Debido a la intensidad, seguro. El balón de Vinicius al piso. Nacho, tiene problema en controlarla, pierde la pelota al sacarse. El apoyo está Rodrigo Depol, buena pelota para Madrid. La barrida de Hermoso. Hacia la velocidad de Vinicius, pero como hablamos... Tiene ese partido un cero a cero en Argentina. El centro de Lemar, por abajo. Madrid es como va a ganarse nuevamente el respeto y el apoyo. Como lo ha dejado para irlo a encarar a Nacho. Viene dos contra uno ahora de Lemar, el centro. Está llegando el balón a Corría para animarse. El zapatazo desviado. Patina. Ahí podría haber patinado en cualquier lado también. En bien te digo, ese golpeo que vemos ahora mismo. El desplazamiento es... Corría, la pelota lo levanta Coque. Llega por el costado Molina, el centro. Gol. 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 Del Atlético de Madrid, Murata. Uno a cero. Y dicen para que la cuña apriete. Tiene que ser del mismo palo. Ahí está. Murata, el ex Real Madrid pone en ventaja a la Leti. Uno a cero. Fantástica combinación. Aquí vemos Correa, Coque que ve perfectamente la interacción. Excursión de Molina por la banda derecha. Y es Morata que acompaña como buen del acero centro. Pendiente, sin meterse fuera de juego a la altura del balón. Y ahí yo creo que la defensa del Real Madrid... No los veo en su totalidad. La lucha de la próxima, se lo me dice. La penota que llega para Griezmann. Intentamos, quería buscar un taco a la espalda. Beto de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Guardarle el balón a Nacho y lo encuentra ya de sur del centro. Pasado a Florida. Ahí está Roger viendo. El partido desde su teléfono. Sancionada, yo creo que aquí no hay nada. Morata busca por esa falta en una zona. Llega la marca de Militao. Está encontrando muy bien los espacios el Atlético. Vamos exportando el concepto, sigue tranquilo. Me encantaría, eh. Rüdiger. Tiene ni idea. Para que muestre esa capacidad que tiene de subir y bajar. Sancionada, se rechaza la pelota de Bolina para Corría. Va encararlo a Rüdiger. El centro. La que Rüdiger decide repartir el juego con Bolina. Otro centro. Era bueno Militao. Llega a cortar. Va la pelota para él. La marca de Savic. Llega Vini. Va a levantar la pelota. La cross puede ir directo al arco. Incluso va la pelota. Cerrándose en la línea. En la línea. Me ha explicado cómo eso no entró. Pehuet Militao, me parece. No es la primera vez que vemos a Cross intentándolo desde ahí. Momento complicado para cualquier defensa. A ver ese balón que va entrando. El portero no sabe si salir, si no salir. En este caso, Oblak solo puso los puños. Pero ahí vemos la opción. Creo que es... Así la voz le dijo Coque. El toque de Depo, Lemar por dentro. Ahí va Morata. Abraza a Kederko. Pero... Es en la... Es en la ruta. Luis. Así es, Fernando. Yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene claro. Sabe que tiene que aprovechar los huecos que está generando el Atlético de Madrid en las bandas. Donde hay espacio. Nuevamente es Lemar. Recordemos que cuando el chulo se se gane... Esa pelota la quería dejar pasando Morata. Pero le rebotó el balón y se ha quedado con él. Evidentemente. No solo porque no hay ningún jugador ahí en esa zona. Es un parque de Nacho. El centro va al verde arriba. Se ha quedado con él. No, y se quejan los futbolistas del Atlético de Madrid. Savic, Coque. Se acerca también a Tom Griezmann. Porque estaba Reymildo. Llega a tapar. Es Molina el que manda el centro. Va muy pasado Nacho. Que buena pelota. Mira cómo pasó. El balón para Corría. El Buscapié termina encontrándose. Corría. 3 en el área. Lemar se va asomando. Estaba pasado Morata. Buscarla. La descu... Balón que rebotó en la cabeza de Dermilita. Estropellando Nacho. Se va a venir el Depo. Llegaron a tapar. Fue Vinicius. Falta de Rodrigo Depo. Antes cruza la cancha para ir a tapar por el otro costado a Reinildo. Este la deja con Lemar. Arredado. Ahora está Valverde. Lo tapaba Reinildo. Difícil opción del Real Madrid cuando tienes a 7. Real. Pues necesita darle muchísima más velocidad. Necesita... Cuando llegaron a disputar el título frente al Betis. Nos ponemos las pilas para la... A la hora de recuperar y tener gente con la que generar peligro. Ahí se viene Vinicius para encarar. Sabes. El árbitro está... Pues en principio vamos a esperar esta con Benzema. Que lance en la pelota un costado. En esto quiere aprovechar el Madrid. Obviamente cruzado que es el terrorífico. Ahí vemos el golpe que ha recibido. Pollo en el que patina. Ese justo de ahí. Ahí vemos. Confíe poco en que cada vez que vayas al suelo te quejes de la manera que te quejes. Mira cuánta camiseta blanca te acaba Militao. También la cabeza de Coque para evitar el corte. Abre y va con Nacho. Nacho para pegarle al arco. ¡Oh! ¡El bucapié Valverde! Se ha quedado Coque. El único por superar. Y no lo pudo hacer porque lo bajaron. Con falta es Reinil. Y se va a venir me parece el segundo molestado del... Ah, no llega Griezmann. El toque rápido de Modric. Valverde al cuarriero. Arriba la pelota. Tapa Lemar. Le queda a Modric. Buen centro. Pasado la peina. Ahí está Morata peleándola. Y ahora el de la falta de Militao. Real Madrid. ¡Opa! La entrada de Rüdiger a Griezmann. No decide tras la darada. A Benzema el disparo. Tapadón. Viene el rebote. Le sacaron a Dolce Savic. Le sacó la pelota a Savic. ¡Qué tapadón de Oblak! ¡Qué tapadón de Oblak! Espectacular la parada de Oblak. Se duerme Vinicius en ese repliegue. Pero ha sido De Paul el que está muy lento. Vamos a ver esta contra primero. Frena Griezmann. Llegaba la marca de... Bien hecho. Así que se puede pitar falta perfectamente. Ceballos con Correa. Correa con Camavinga. Se tiró a Camavinga. De Paul. Coque que va. De Paul el centro. Buen rechazo. Ojo que llegaba Correa. Era Coque quien cometió la falta. Se viene Vinicius. La mano del Bobo después. Claro, en la primera parte vino la de mayor peligro del Real Madrid. Bien el cabezazo de Rudi. Está. No. Centro. ¡Como Benzema! ¡Fuele el empate! Benzema le ha pasado por abajo. Termina en lateral para el Atlético de Madrid. Fantástico el centro. Vemos como es Militao el que abre. Militao se viene Griezmann con Coque acompañándolo. Griezmann por dentro corta. Deo Black pero no impacta bien. Se fueron ya de la segunda mitad. Viene Vinicius. El disparo desviado. Ancelotti no sé si es algo que se pueda referir a lo que ha visto hoy después de esto para terminar el partido. Viene Benzema. Caía jugador del Atlético en espacio. Cambiase muy buena esta pared que Modric es un intento de preparar. Vemos Correa intenta hacer. Dentro. Se viene Correa. Se quitaba uno al otro. Ya no. Bajan. La saca Militao. Lo derriban a Lemar Silva. De tipo Courtois. Es verdad que Ceballos llega tarde. No se da cuenta. Pero finalmente fíjate que es casi. Va a ser para Griezmann o Correa. Es para Antoine. Le pegó. Tapadón. Peinando la pelota. Savic. El balón le cae de Spoh. Levanta de nuevo. Ojo con B. ¡Curtois! Tapadón del bombazo. De Antoine Griezmann. Se acaba de salvar el Real Madrid del segundo. Llevamos tiempos. Ibera, Courtois. Pero el corner la última ocasión. Después lo intenta ahí jugar. Y él. Para encarar lo Militao. Llega Carrasco. La pelota pasa. Vine que apura. Y vine que la manda. O espere a Nahuel. Lo esperó a Nahuel. La mandó la arca. Y me parece que es demasiada bocha. Se viene Rodrigo ahora. A Cincio que lo deja. Ahí está Benzema. La entrega por dentro. Bitzel. Mira cómo se viene Rodrigo. Ahí está Rodrigo. Le puede pegar. Qué golazo. Y lo clava a gol. 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 Rodrigo. Inventó un eslalo. Levantó el Bernabéu. Lo despertó. Rodrigo. Lo empata un golazo. Espectacular esa carrera. Ese eslalo. De Rodrigo a base de un toque. De hacer croquetas. De tener paciencia. Y cómo en ese último momento. Cuando nadie lo esperaba. Esperaba el golpeo de izquierda. Que no es su mejor pierna. Saca un recurso. Esa puntera maravillosa. De jugador brasileño. Como nadie lo sabe hacer. Como nadie lo sabe hacer. Y ahí lo llega. Y espectacular la definición. Ojo. Rodrigo al arco. Oh. Tiene la indicación. De copa en esta misma temporada. Para Vinicius. También calienta. Odrio Zola. Fer. En el real. El juego para Vinicius. Pablo Barrios. Sabes que no lo deja entrar a Loria. La que hizo Vinicius. El balón que lo está esperando. Modric, llega el frentoso Para la zurda, espera por la subida de Asensio Este zurdo, ahí desvío La recibe en corto para encararlo y mandarla él hacia arriba con Savic Ha cobrado la pelota Luka Modric Llegaba Rodrigo, el rechazo fue El nombre de Karim Benzema en este tiempo extra Era Savic que se tiraba al piso Y va a recibir a Amarilla Y expulsado se va Savic Había recibido a Amarilla en la acción anterior con Vinicius Esto ya no pasa por lo que el técnico les puede decir Esto ya pasa porque se fueron del partido Llega tarde en esta Savic, quien lo sabe Había girado hacia él Travitzel Ahí sobre el manchón penal, Rudy Con Barrios, ahí va Nahuel, metiéndose al área Ahí va Nahuel, el disparo El centro de Nacho va, pasado Llegaba Barrios, le rebotó Queda para la derecha, Asensio El centro abajo, le queda Benzema Gol ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! ¡Benzema! ¡Dos a una! Y el boleto empieza a escribir el nombre del cuadro Merengue Siempre aparece, siempre está Por eso hablamos siempre de este jugador Que nos sorprende en cada partido Esperando su momento, esperando su ocasión Y siendo siempre importante Ahí le vemos desmarcado Nadie está pendiente de Benzema Y sabe que cuando está dentro del área Es peligrosísimo Por esa calidad que tiene Por la inteligencia Fútbol